La lluvia matutina de este jueves dejó colapsado las vialidades más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara, debido a que varios túneles vehiculares fueron cerrados a la circulación por graves inundaciones. El paso desnivel de Arcos del Milenio reportó niveles de metro y medio. Otro de los túneles fue el de Washington y Colón. 8 de julio y Washington también alcanzaron niveles de más de un metro y 70 centímetros de inundación, el de la avenida Hidalgo y la calzada Independencia, y además del nodo Colón, donde también reportaron encharcamientos importantes. En Zapopan se inundó una escuela en Santa María del Pueblito, donde bomberos municipales acudieron para realizar labores de desasolve. Habla respecto el director de Protección Civil de Zapopan, Sergio Ramírez López. Buenos días, al momento el corte que tenemos son nueve vehículos varados o afectados por inundación. Un vehículo más que cayó en un socavón y tenemos dos reportes de árboles caídos que ya están siendo atendidos por parte de parques y jardines del municipio. Además, tenemos dos viviendas con afectación por inundación, una de ellas solamente con afectaciones a homenaje. Otra de las zonas donde resultaron cinco viviendas afectadas fue la zona de Alcalde Barranquitas, donde se registraron niveles de más de un metro de inundación, debido a que las bombas de succión que colocó la empresa que construye la línea 3 del Tren Ligero no se activaron. Habla Leticia Barajas, vecina de la calle Santa Mónica. Empezó a llover muy fuerte y nos empezamos a inundar, no alcanzaron a prender las bombas que están aquí en frente de su casa. Una no funcionó y la otra. Por último, en el municipio de Sayula se registraron inundaciones debido al desbordamiento del río Usamajac, dejando afectaciones en medio centenar de fincas y el cierre de la autopista a la altura del kilómetro 78. También se cerró la carretera libre en el kilómetro 68 al 76. Protección Civil del Estado acudió al sitio, además del ejército mexicano, para poder rescatar a las familias que no pudieron salir a tiempo. Señal informativa, Henry Saldaña.